Hola, hola mi gente, hola, hola Conéctense, conéctense Que esto se va a poner bien suave Bien suave, a ver, a ver, a ver ¿Quién anda por ahí? ¿Quién anda por ahí? Conéctense, conéctense A ver, a ver, a ver Que se mire, que se mire mi gente, que se mire Vamos para que nos acompañe un ratito Ahora les voy a enseñar Un truco, ¿verdad? Para crecer músculos Para seguir creciendo músculos, ¿verdad? Y les voy a dar un secreto Que para mí, ¿verdad? Que lo pueden aplicar para ustedes también Este, ahorita voy a Enseñarles un truco para Seguir creciendo músculos Sin pesas, ¿verdad? Con tu puro cuerpo Porque tu cuerpo es tu peso Y no necesitas que estar levantando pesas ni nada, ¿verdad? Este Hola, hola, hola Conéctense, conéctense, a ver, a ver, a ver Frankie J Macayo Jiménez Un saludazo Mirna Armandriz Un saludazo Saúl Magaña Un saludazo Mauricio Mauricio Balueta Un saludazo Sí, Frankie Junior Macayo Jiménez Saludazo, saludazo Saúl Magaña Un saludazo Bueno, pues Quiero enseñarles un truco, ¿verdad? Este Mientras Vamos a ir calentando, ¿verdad? El músculo Vamos a ir calentando el músculo Porque ya tengo un ratito Que no hacemos No hacemos un poquito de De ejercicio, ¿verdad? Y este Mientras de que Vamos a ir calentando Quiero que Le den ahí un like Ahí para seguir haciendo estos videos Que están muy suaves, ¿verdad? Este Uno se la pasa todo dar Y es para estar bien, ¿verdad? Y me respeto a los que A los que tienen sus propios ejercicios Y todo, ¿verdad? Este Yo nomás les voy a enseñar un secretito De lo que A mí me ha servido, ¿verdad? A largo de 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 mi vida Y todo Ok Esto Ahorita estoy en una No es dieta Es algo que Que todos podemos Tener en casa O lo podemos obtener, ¿verdad? Y este Viene siendo esto, mira Quaker Oats Esto es muy bueno Para 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 tu cuerpo, ¿verdad? Este Ya hemos estado Con eso un ratito Y si han mirado Mi otro video Estamos un poquito Menos, ¿verdad? Ahorita ya Estamos agarrando más el cuerpo Y allá se está mirando Más Más este Más todo Todo el El músculo, ¿verdad? Mira Ahí Ahorita vamos a ir calentando Mira Allí ¿Verdad? Vamos a ir calentando Vamos a ir calentando Y espero Y que les guste, mi gente Les voy a enseñar Un truco también Para la panza, ¿verdad? Para hacer ejercicio Para la panza Para el six pack ¿Verdad? Ahorita ya el mío Ya no tengo mucho Porque no he estado haciendo Mucho ejercicio Pero Ese es para Para hacer El six pack Y todo, ¿verdad? A ver, a ver, a ver Saludazos, saludazos Saul Magaña Saul Magaña Un saludazo Ok, perfecto Ahí te va Este truco, ¿verdad? Vamos a hacer lo mismo Que estuvimos haciendo La última vez Pero ahora yo traje Ahora un stu Si me entiendes Este lo puedes agarrar O tú mismo lo puedes fabricar Hombre Para que no No gastes dinero Ni nada, ¿verdad? Y este Básicamente lo que voy a hacer Se va a poner aquí Mira Así ¿Verdad? A ver Y ya con eso Me voy a poner para abajo Y voy a hacer lagartijas ¿Verdad? Las lagartijas Como les he dicho Pueden ser diamantes Pueden ser abiertas O pueden ser Lo más abierto que se pueda Para que crezcas todo ¿Verdad? Para que crezca la ala Que viene siendo esto Para que crezcas el músculo este De aquí arriba Y para que tengas Para que tengas este Lo que viene siendo Las gans Que vienen siendo las pistolas Las manos ¿Verdad? Para que tengas brazos ¿Verdad? Y te mires bien ¿Verdad? Este Te voy a enseñar este truco Voy a hacer Vamos a empezar ya la rutina ¿Verdad? Vamos a empezar la rutina Y esto todo lo pueden hacer En su casa ¿Verdad? So Aquí recuerden Va a estar esto ¿Ok? Va a estar esto Y voy a hacer 10 ¿Ok? Voy a hacer 10 Fíjense nomás ¿Cómo las voy a hacer abiertas Primero? Eso va a hacer una A ver Déjenme A ver Déjenme A ver 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 10 Ok Ahí está una De 10 Un set de 10 Ok Hay que ir calentando Hay que ir calentando Mi gente Hay que ir calentando Ahora Les voy a enseñar otro truco Que viene siendo Para las piernas ¿Verdad? Si quieres piernas Si quieres que tu pierna Se hinche Te digo Seamos jugadores profesionales Esto era lo que usábamos Cuando entrenábamos Si quieres pierna Grande Ahí está Mira El estudo Va a ser Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Ahora Mira Lo último que hice Que ya empecé a levantar La pata ¿Verdad? Eso es para que agarres poder En los músculos De los pies Para cuando tu le pegues Al balón Lo haces que chifle Tú sabes Le pegas fuerte Fuertemente Ahora Suaita Uno Le vamos a dar otra vez Recuerde Ahí te va Nos ponemos aquí Bajamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Arriba Ok Ahí te va la otra Que hicimos la otra vez También Ahí te va Músculo Va a ser este músculo Este truco está muy suave Mira Te vas a poner así Porque tienes que estar bien Al lado de aquí Mira Ok Eso va a ser Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Recuerda siempre sacudir el pie Porque no te peguen calambres Porque si no te van a pegar calambres Y no vas a poder caminar O tú puedes estirar el músculo Siempre Hay que calentar Estirarlo Mira Estirarlo Como yoga Así ya vas calentando el cuerpo Mira El cuerpo ya va Ya va Ya va agarrando Ya va agarrando flote Ya va agarrando su Su capacidad ¿Verdad? Es hora para la panza ¿Verdad? Para los abdominales Para el six pack Que viene siendo este Es hora Nos vamos a sentar Así ¿Verdad? Y este Lo vamos a poner aquí ¿Listos? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Ahora sí para arriba Regresamos al escudo otra vez ¿Listos? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Ahí está ¿Ok? Ahora sí Ahí va Ahí va Brotando ya Hay que hacerle así a los músculos Para que vaya Vaya saliendo Para que vaya saliendo Ahora sí mi gente Ya Ya quiero que vayan mirando Cómo se va Cómo se va acomodando ya todo Miren Si miren Ahí está ese Miren Ahí está ya ese Ya las alas ya empezaron a brotar ¿Verdad? Eso vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Estamos un poquitillo ahí quemadillos Pero Vamos a darle Que se mire Que se mire Vamos a darle otro Tercera ¿Listos? Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Ahí está Tercera Viene de nuevo Vamos a hacer pierna Vamos a hacer pierna Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez A ver A ver A ver Quién se conecta Quién se conecta Echale 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 Mire Ahí va el otro Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Recuerda que ahora Estamos trabajando también esto ¿Verdad? La panza Ya de nuevo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Diez A ver si lo ponemos para atrás Ahí está el otro Ya se está mirando Ya se está formando los cuadritos Miras Ahí está Son los cuadritos que se están formando ahorita También Lo que puedes hacer En cortito Me da para que quemes más aquí Lo puedes hacer en corto Eso mira Ya se está formando el cuadrito aquí Mira Ahí está Se está formando ya Y aquí ya Ya le estamos dando ahí Mira Ya está agarrando forma Ahora sí Si lo hacemos así Ya estás agarrando alas Mira Así miras Ya estás agarrando todo lo que viene sin aquí Todo aquí Todo aquí Vamos a darle otra vez Sale Uno Uno Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Ahí está Otro diez Vamos a darle Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Estoy dando calmadito porque No quiero No quiero lastimarme ¿Verdad? Esto tienen que hacerlo Con mucha precaución Porque para mañana Todo Todo esto va a estar adolorido Todo lo que viene sin los músculos Los abdominales también Mira ya está saliendo el cuadro aquí Si lo miras Y aquí ya El pecho ya El pecho ya está formando Mira Si miras A ver Déjame pongo de lado Ahí está El brazo ya está formando Mira también Si miras Ahí está Ya también esto ya está formando Miras el brazo El brazo Mira este brazo Este también Ahí vaya todo Ya está saliendo la ala Ahora vamos a hacer más piernas Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Ahí está Ahora sí mi gente Un poquito de agua Yo lo que hice Me hice un té Un té bien suave Que se llama este Un té de limoncito ¿Verdad? Ahí no es para Para disfrutar Ahora pues vamos a echarnos Otros diez Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Ahí está Siete Diez Ahora lo que vamos a hacer Voy a voltear La de esta Y para que miren Todo lo que se está trabajando De aquí atrás Mira déjame Me pongo aquí Si mira ya como está todo ahí Mira Ya todo está saltando Mira Ya está saliendo el músculo Donde quiera Mira Ahí hay músculo Mira Ahí hay músculo Atrás Ahí hay músculo ya Aquí ya está rajando todo Mira Está rajando todo eso Ya se está mirando todo Mira Está rajando todo Mira Mira la ala como está allá Si miras Si lo hago así Mira Esa es la ala Mira La otra ala ¿Miras? Ya Ya Vamos Ya vamos a echarle un poquito más Para que se siga mirando Los 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 Abdominales Mira Ya se está mirando Uno Dos Cuatro Seis Me falta Unos cuantos allá Ok Somos a dar Unos cuantos Cuatro Cinco Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Ok Eso ahí está el otro A ver Ahora Le vamos a hacer Déjame empezar A despertar A mover los músculos Para que ya van agarrando Ya van agarrando su forma Fíjate que El cuerpo del ser humano Este Es muy delicado Si no te sabes cuidar Si no sabes Cómo hacer los ejercicios Te puedes lastimar O puedes Lastimar tus intestinos De adentro ¿Verdad? Por eso hay que tener precaución Mi gente Y hacerlo con Con mucha precaución Ahí Este viene siendo El lado izquierdo Ahora Este viene siendo El lado derecho ¿Verdad? Mira Ya va agarrando su forma ¿Verdad? Ok Ahora lo voy a hacer Al revés A ver Y ya con eso Mi gente Yo ya lo voy a parar Un poquitito Porque No quiero lastimarme ¿Verdad? Este Ya les mando un saludazo A todos los que se conectaron Les mando un saludazo Y muchas gracias Edad Por Por estarme Por estarme Haciendo lo que yo soy ¿Verdad? Este es lo que me gusta hacer En la música En el ejercicio En el entretenimiento En todo De puro corazón Le doy las gracias Por favor Si le dan like A González DJ González DJ Radio Global González DJ Radio Global TV Y la página De mis hijos DJ DJ Leo Que los quiere Y los ama Se me cuida mucho Adiós Gracias a todos Que se conectaron Fanáticos número uno ¡Adiós!